Hermano Puertas, ¿qué recomendaciones le da a los que desean evangelizar? Que evangelicen, a los que quieran nadar que naden, a los que quieran cantar que canten, a los que quieran predicar que prediquen, comience predicándole a sus compañeros, a sus vecinos, a sus familiares, luego entonces lárguese a predicar en las plazas, a predicar en los vehículos, en los autobuses, predique, a predicar se aprende predicando, como nadar se aprende nadando, usted quiere aprender a predicar, quiere predicar, quiere ganar almas para Cristo, arranque, haga cinco días de ayuno, y luego el Señor le va a abrir la mente y va a poner en su boca la palabra de gracia para que todos la escuchen y se conviertan a Jesús.